La Policía Nacional Civil realizó el operativo Casa Segura en la comunidad San José del Pino en Santa Tecla con el objeto de identificar a sujetos con orden de captura y verificar también si existen irregularidades en la zona. El operativo fue llevado este viernes a una de las comunidades más violentas de Santa Tecla según la PNC. Son operativos que se realizan de manera preventiva con el objeto de constatar algún tipo de ilícito que pueda surgir o también para obtener información de la zona. El plan Casa Segura desplegó a más de 100 agentes acompañados con elementos de la Fuerza Armada para inspeccionar alrededor de mil viviendas. Y según dicen, ya han encontrado algunas irregularidades. Bueno, hasta el momento lo que se ha reportado es hurto de fluido, ¿verdad? Y que son las personas encargadas de las diferentes instituciones los que también están verificando y tomando nota de cuáles son las viviendas que tienen ese problema. Por el momento no tenemos viviendas usurpadas, solamente hurto de fluidos. De acuerdo a la PNC, en la comunidad San José del Pino reciben los principales cabecillas de la MS. Así se consideraba, pero ellos ya no radican acá, sino que han cambiado de dirección. El migrante. Ajá, el migrante. Pero sí, aquí se mantiene lo que es el control con la policía. Hay seguridad las 24 horas. ¿Pandillas en esta zona? Sí, sí, va, pero cosas que uno tiene que estar alejado para no tener problemas. ¿No se tratan de meter ustedes? No, en ningún momento. ¿Y hay pandillas en esta zona? Sí, en todos lados hay, en todos lados, sí. Pero ahorita se siente un poco más protegida cuando la policía hace ese tipo de operativo. Sí, se siente más, sí. Desde el 2012, la Policía Nacional Civil junto a otras organizaciones han venido ejecutando en la comunidad un programa de emprendedurismo con el objeto de prevenir la violencia y generar ingresos entre los jóvenes que residen en la zona. Tienen trabajando lo que ellos le dan mantenimiento a los módulos de tilapia, cría de tilapia, módulos de hortaliza, que ellos están cultivando aquí y están vendiendo sus productos aquí adentro. Y esperamos que con el tiempo se pueda expandir para venderlos hacia afuera. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Gull. Además, elementos de la delegación de Santo Tomás realizaron otro operativo Casa Segura, pero fue en el Cantón El Carmen, uno de este municipio. Se dijo que en la zona residen miembros de la Mara Salvatrucha, responsables de varios crímenes en el lugar. Es un lugar considerado, afectado por la MS, en la cual consiste ir a visitar casa por casa. Y todo aquel que esté al margen de la ley, pues nosotros la vamos a aplicar. Al final del operativo se reportaron algunas viviendas con conexiones ilegales de energía eléctrica.